Y le parece, no, 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 no más luces del pueblo, vamos a más información, le pido al equipo que por favor nos grave, mire, la nota de hoy tendría que ser el cinismo con el que se conduce la directora de ese organismo de choque que fue fundado por Claudio Quis González para enfrentarse constantemente a todo lo que huela a López Obrador, pero específicamente a Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno, la Cuarta Transformación, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nos referimos, por supuesto, que a la señora María Amparo Casar, quien, como usted recordará, desde la semana pasada fue denunciada por Petróleos Mexicanos de fraude, de haber pues movido sus influencias con tal de que se cambiara el dictamen, es lo que acusa Pemex, que se cambió el dictamen de la muerte de su marido, quien laboró en Pemex aproximadamente cuatro meses y se habría suicidado de ahí de Pemex, con lo cual, pues bueno, no se haría credor ni a la pensión ni al seguro de vida que pues obtienen los trabajadores de Pemex. Se ha planteado que, debido a este fraude, hay un daño a la hacienda pública de aproximadamente cuarenta y ocho millones de pesos. Cuarenta y ocho millones de pesos. Después de haber sido denunciada en la conferencia de prensa mañanera por el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, de haber sido exhibida por el mismo presidente López Obrador, la señora María Amparo Cazar recibió el apoyo de los más impresentables de los impresentables, de los más abyectos de los abyectos en la política, en la élite mexicana y en los medios de comunicación corporativos. Ayer emitió este mensaje a los medios de comunicación en los que, pues en medio del cinismo sale a acusar a López Obrador de abuso del poder y advertirle que continuarán con sus ataques desde este organismo de choque llamado Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esto fue lo que dijo María Amparo Cazar. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Cazar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta modificándolo de suicidio por accidente porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejado esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial sino de cobrar la pensión de viudez. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los causes legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedentrarnos a mí, a mi familia y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pausa, pausa, pausa. Le vamos a regresar un poquitito a esto, pero es que es que ahí están las pruebas. Perdón, perdón, pero sí hay pruebas. Y mire, yo sé y estoy de acuerdo en que es un caso muy doloroso. Bueno, efectivamente, la muerte de un familiar querido en esas circunstancias debe ser terrible. Pero la primera que no debió haberse aprovechado de. Pues ese esa tragedia fue ella. Al, pues, lucrar al conseguir una pensión que no fue un derecho debido a que el, pues, la persona en cuestión, su esposo, se habría suicidado. O sea, entiendo perfectamente que se trata de un tema muy, muy trágico. Sin embargo, fue una denuncia que se hizo y es la forma en la que se exhibe a esos que aseguran están luchando en contra de la corrupción y la impunidad, pero que están, pues, siendo señalados de ser responsables de terribles actos de corrupción y mantenerse impunes. Eso es inaudito. Y que, bueno, pues, ahora salga a tirarse al piso y decir que están intentando desprestigiarla a ella de la forma más vil y a su organismo, que es el más vil de los viles, es algo, en mi opinión, verdaderamente cínico, terrible. Pero sigamos escuchando. Es que esto lo tiene usted que escuchar. Tenemos que cuestionarlo. Se tiene que exhibir. Una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los causes legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedentrarnos a mí, a mi familia y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción, sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave. Algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos. El abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión. Esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir. Ojalá y el presidente en lugar de dedicar su tiempo a mi persona, se lo dedicara a las 186 mil víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297 mil muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también al presidente. Ni yo ni mexicanos contra la corrupción y la impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad y un país con estado de derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita. No, perdón, pero ustedes no lo necesitamos más, eh? No, ustedes no. A ustedes, los mediocres privilegiados que llegaron hasta donde están gracias a sus apellidos de alto pedorraje, a sus conexiones, a ser parte de esa élite despreciable que ha robado al pueblo de México, que ha traicionado al pueblo de México, que nos ha dejado en la absoluta ruina. A ustedes no los necesitamos, eh? Esa es una realidad. Bueno, ahí está. Yo le pido a usted que nos ve, que nos escucha, que nos diga qué es lo que opina. Es qué opina de este mensaje de alguien como María Amparo Casar. Usted quiere que continúe, pues vamos, operando este organismo. ¿Usted le cree a este organismo? ¿Usted le cree a esta señora? Este es su servidor, no. De ninguna forma.